Dos bolas, un strike Se tira duro entre primera y segunda Pasó de gita el rifle Mandan a doblar a hacer Julio La tiene el skimmer, tiene tremendo brazo Aquí viene el tiro, el corredor Se empató el juego Y hasta tercera se corrió Irandi Responde Arecibia, lleva de 4-3 Como ya decíamos, este era el bateador Cuesta a carrera el error O sea, vuelve a estar involucrado En un error este muchacho Que cuesta una carrera importantísima Porque mete al equipo de Pinar De nuevo en el juego Con ese picheo que tiene Una entrada que parecía dominada Con el lance por el campo corto Vuelve a enredarse la grama Un partido de esta manera Y sigue siendo realmente Arecibia Ese hombre que necesita cada equipo Es en este momento el líder de ese equipo Ese primer bate que tiene Bueno pues viene Pero el último bateu es en el juego